Chua, no entorno al sol 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 Un amor, un amor, mi niño Chua, no entorno al sol 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 Mi amor son tan fiel, no sé, no te quiero más, y te quiero dar. Ayer me viene para vivir con ti. Mi amor y ni en agar y sin. Mi amor son tan fiel, no te quiero más, y te quiero dar.